En estos días, el evangelista San Juan nos va presentando el proceso de Jesús ante los judíos. Por eso cada día vemos las discusiones que Jesús mantenía con ellos acerca de su persona y de su misión. Es como un juicio anticipado y por partes que luego escucharemos durante la Semana Santa en los relatos de la pasión. La hipocresía de los fariseos, los doctores de la ley, los saduceos, se pone de manifiesto y quieren quitar de medio a Jesús. Pero él sigue fiel a su misión de revelar al Padre y de manifestar a todos quién es él, el Hijo de Dios. Y sigue insistiendo, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Guardar su palabra significa hacer vida los mandamientos, que estos sean la norma de nuestro obrar, de nuestro hablar, de nuestro pensar. estamos llamados a la vida eterna, vivir para siempre. Y este es el camino que nos conduce al cielo. Gracias. 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 Gracias.